No lo ve el Fuerro Civil, el Ministerio Público. El Ministerio Público bien claramente ha demostrado tener cierto ensañamiento contra la Policía Nacional del Departamento. Le doy la bienvenida, muchas gracias por estar en estudios, a Edwin Martínez, congresista de la República. Bienvenido, congresista Martínez, exitosa. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema porque el Mininter, el Ministerio del Interior, va a proponer esta norma para que los policías y militares sean juzgados por el fuero militar. Y mire qué complejo, qué complejo nos acaba este tema que nos acaba de poner sobre la mesa un experto en temas militares, donde ni las pericias, que son como la matemática, una ciencia exacta, son eso en las interpretaciones de los fiscales. ¿Y por eso tendrían que pasar al fuero militar? A ver, la Fiscalía no conoce de lleno cuál es un operativo policial o el trabajo del Ejército o de la policía. Ellos tienen un fuero militar, que es quien juzga el trabajo realizado. Y si es que hay, digamos, participación de la ciudadanía, ya no lo ve el fuero militar, sino lo ve el fuero civil, el Ministerio Público. Y el Ministerio Público bien claramente ha demostrado tener cierto ensañamiento contra la Policía Nacional del Perú porque liberan al delincuente y meten preso al policía. Entonces, ¿con qué moral el policía se va a atrever a luchar frontalmente contra el delincuente si lamentablemente tenemos un Ministerio Público y un Poder Judicial que favorecen al delincuente y no favorecen a la fuerza del orden, que es la policía? Pero hemos visto que de las dos partes hay errores. El día de hoy nosotros hemos abierto este programa con esta operación policial que lamentablemente hemos tenido que dar cuenta, hay 14 policías detenidos porque se han dedicado a sembrar diferentes pruebas para extorsionar a los delincuentes y han decidido, el Poder Judicial, hacer diferentes allanamientos en Lima y en Arequipa. Hay malos policías y eso no se puede tapar el sol con un dedo. Nadie va a negar... Y tampoco se puede negar que hay malos fiscales, malos jueces. Lo hemos visto. Hay corrupción en todos lados. Pero lamentablemente nos estamos acostumbrando a ir con la corrupción y con el delincuente al costado. Y eso se ve en todos lados. Había una denuncia de que hay más de ochocientos y tantos miembros de esa facción terrorista metidos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial pero nadie ha dicho nada. Tenemos una fiscal... ¿De qué facción terrorista? De la izquierda. Izquierdistas metidos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Ya son terroristas. La gran mayoría tienen esa ideología que abrace el odio, el resentimiento, caldo de cultivo para llegar al caos social y el caos social es terrorismo. Es ese terrorismo urbano que lamentablemente el día de hoy se está ensañando contra la población y nos tienen casi arrinconados teniendo a una policía que lamentablemente está atada de manos porque no tienen la capacidad de enfrentarse contra la delincuencia hoy en día. Pero usted ya está saltando del terrorismo urbano que nosotros pensábamos que el Ejecutivo iba a englobarlo, que iba a resumir el terrorismo urbano en extorsionadores que terminaban matando por decir a los choferes de combi o a los choferes de transporte público y usted dice que en este paquete mete también a los que tienen ideas de izquierda. A ver, los conflictos del 7 de diciembre hacia adelante murieron cuántas personas y a quién se culpa y se responsabiliza, a la policía y al ejército. ¿Quién sacó a esa gente a las calles? ¿Quién agitó a esa gente? ¿Y quién financió a esa gente? ¿No fue la minería ilegal? ¿No fue el narcotráfico? ¿Y no fueron esa fuerza de la izquierda que genera odio y violencia? ¿Pero usted cree que la minería ilegal y el narcotráfico tiene ideología? ¿Usted me puede decir aquí sentado que los narcos son de izquierda? Los narcos no son de izquierda, por el amor de Dios. Manejan grupos políticos, pero manejan grupos políticos de la izquierda. Y está claramente demostrado. Los narcos. Los narcotraficantes y los mineros ilegales. ¿Y usted sabe a quién se le está acusando de ser el representante en el Congreso de la minería ilegal? ¿Es de izquierda? Que dé él la cara y que diga por qué muchas veces dentro de los procesos que él ha defendido, ha defendido a mineros ilegales. Pero la cara visible se le acusa, los medios de comunicación han levantado la voz. Es más, el observatorio contra la minería ilegal ha dicho que es el presidente del Congreso y no es de izquierda. Y no es esa minería ilegal la que hoy tiene metido un grave problema a una fiscal, a jueces, a Chibolín y a toda esa mancha. ¿Son de izquierda? No tienen ideología política. Ellos son personas que les gusta la plata. No les importa ser de izquierda o derecha. Utilizan al congresista que se vende. Y los congresistas que se venden, ¿por qué tienen precio los congresistas? No, yo no tengo precio. Yo no le estoy diciendo usted. Yo tengo dignidad. Le pregunto. No, es que tendríamos que ceñirnos a qué congresistas tienen precio. Porque no toda la prensa tiene precio. Hay alguna prensa que también recibe dádivas. Como hay algunos médicos que se dedican a hacer praxis prohibidas dentro de nuestra Constitución. Pero usted, que está dentro del Congreso de la República, ¿está dispuesto, después de todo lo que ha visto, a decir, poner las manos al fuego por todos los congresistas? Es decir, ¿no agarran plata cochina? No, no. Yo no pongo las manos al fuego por nadie excepto por mis hijos, que es lo que más amo en la vida. Y si se hubiese enviado mis papitos, pondría la mano al fuego por ellos. Por los demás, no. Es que el Congreso corre las economías ilegales o no corren las economías ilegales. Mire, yo soy bien claro en esto y creo que lo he demostrado en el trayecto de mi participación en el legislativo. Y he dicho claramente que aquí se manejan ciertas mafias, que son las que tienen ese poder político, ese poder económico, que lamentablemente hoy están destruyendo el país. Un Congreso que ya no legisla para la población, sino legisla para sus propios intereses de ciertos grupos políticos e ideológicos, porque de pronto se ha juntado la derecha con la izquierda, han hecho un mestizaje político solamente por conveniencia propia. ¿Y eso tendrá precio? Yo creo que va a tener un precio que va a ser el repudio de la gente, porque muchos de ellos no se atreven a salir a la calle, negocian ahí metidos en sus oficinas o en las oficinas de los partidos políticos y no pueden encarar a la población porque cada uno sabe lo que está haciendo en contra del país. Pero lo que yo creo leer entre líneas de lo que usted me dice, que para usted la izquierda es una ideología que ya básicamente tiene ideas muertas, que no saca adelante, que no sacaría adelante a este país. No, definitivamente. La izquierda es una política mediocre, sucia, llena de odio, de resentimiento, que genera caos, violencia, sangre. Y lo único que quiere es tener al pueblo pobre, porque de eso viven ellos, teniendo ese colchón de votos que les permita continuar y continuar en el poder. Claramente lo vemos hoy a Evo Morales alimentando marchas para que saquen al actual presidente, porque él quiere ser de siempre el caudillo. Y el izquierdista es así, es un triste y lamentable caudillo que genera pobreza en sus países. ¿Y qué pasó en nuestro país y en nuestro Congreso donde todos se han como que acomodado, izquierdas y derechas, digamos, lo que se me ha pasado por la cabeza, duermen en la misma cama, conviven en una misma casa? Se han convertido en amantes del ocio, del vicio, del dinero, pero no se han convertido en amantes del pueblo, que es a quienes realmente debemos tener de nuestro lado, ¿no? Y yo, vuelvo a repetir, sí repudio ese accionar de muchas bancadas dentro del Congreso de la República. Entonces, usted sí está de acuerdo por lo que me acaba de decir, así que le pongo check, si está de acuerdo con que se expida una norma para que los policías y militares denunciados por hacer uso legítimo de sus armas de fuego puedan ser juzgados por el fuero militar y no en el civil. ¿Está de acuerdo o no para que se pueda hacer de alguna manera, porque estamos en el sistema interamericano de derechos humanos y no se va a denunciar este sistema porque Adrián Sen acaba de decir que no nos vamos a salir, pero se ha previsto la pena de muerte, no, se ha previsto la cadena perpetua para el terrorismo urbano. ¿Está de acuerdo? No, yo considero que debe dar pena de muerte. Pero no podemos. Pero porque son blandengues, porque tienen esa ideología de los derechos humanos que lamentablemente velan los derechos humanos del delincuente, pero no los verdaderos derechos humanos de la gente que hoy quiere tranquilidad, paz pública, seguridad. Ya nadie puede andar por las calles libremente. ¿Por qué? Porque te meten un balazo, porque siete soles vale tu vida. Te cobran un cupo por siete soles y no pagas, te mandan un balazo. ¿Esos derechos humanos son los que nos atan para poder eliminar a este tipo de seres humanos que solamente nos están generando violencia? Yo creo que no, de verdad. Tenemos a un Adrián Sen blandengue que no demuestra una línea y una conducta de lucha frontal contra el delincuente porque algo ocultan. Y ese ocultamiento se ve en, hasta el momento, no entregar a Cerrón. Por eso es que tienen miedo de muchas cosas. Entonces, para usted hay que salirnos del sistema interamericano de derechos humanos. Sí, 100% de acuerdo. Y a los presos de este tipo de calañas, sicarios, extorsionadores, que reabran el frontón y los manden ahí. Y pena de muerte. Los irrecuperables, balazo. No queda otra, es una guerra. O viven los sicarios, los delincuentes, o vive el ciudadano común y corriente que todos los días se saca la mugre para poder alimentar a su familia. Un motociclista, por Dios, que extorsione. Una tiendita de barrio donde no venden más de 50, 60 soles. Tiene que pagar un cupo de 5 soles. ¿Dónde estamos? ¿Usted cómo votó frente a esta ley de crimen organizado que ha sido tan criticada por los expertos? Dicen que el Congreso es el culpable también de no poder calificar como crimen organizado a los que deberían ser crimen organizado, que se ha bajado la valla del crimen organizado a banda. No, a ver, yo voto en contra, para empezar. Y yo estoy 100% de acuerdo en que o la mejoren o la deroguen esa ley. Porque no puedes esperar para hacer el allanamiento que venga tu abogadito. Eso no se ve en ningún lugar del planeta. No sé de dónde sacaron esta ley. O sea, para mí, el delincuente debe ser juzgado, procesado, de acuerdo a como está normado. Y el Ministerio Público también debe ser un poco más rápido en su juzgamiento. Porque ¿cuánto demora? Un proceso en el Ministerio Público se pega de 4 a 8, 10 años. Nunca saben cómo deben formular su denuncia y el Poder Judicial de inmediato procesar y sancionar. Entonces, ¿usted cree que esto se debe derogar? Salir del sistema interamericano, pena de muerte y cadena perpetua para quiénes? Cadena perpetua. Tenemos que evitar la delincuencia en todas sus modalidades. El sicariato y la extorsión eran modalidades que antes no se daban aquí en el Perú. Han venido desde afuera con esos delincuentes de Venezuela, de Colombia, los haitianos que han llegado. Unos cuantos hondureños ya también están llegando. Pero la delincuencia común y corriente que por un celular te quiten la vida, o sea, eso ya también igual, de esa manera, 30 años de cárcel o cadena perpetua y al sicario, al que mata, pena de muerte. ¿Y este gobierno va a lograr hacer algo? Porque si el Congreso está con números de aprobación bajo, Dina Boluarte y el Ejecutivo en pleno está peor que el Congreso. Si hoy toman decisiones acertadas para lograr controlar toda esta ola delincuencial, podrían subir unos cuantos puntitos. No se trata de puntaje en cuanto a las encuestas, se trata de qué es lo que tengo que hacer hoy para salir de este caos en el cual estamos metidos. Pero ¿por qué cree usted que han tenido la oportunidad en la Junta de Portavoces de acelerar este tipo de normas que la población está esperando que ustedes debatan y patean el tema de ver la derogatoria o la modificación de crimen organizado, ver el terrorismo urbano, ver qué soluciones dar y simplemente no lo ponen en agenda? Se dijo que iba a haber un pleno de seguridad ciudadana. Y ahí deben entrar todos los proyectos de terrorismo urbano, de clima organizado. Yo tengo un proyecto de terrorismo urbano que espero que lo pongan en el pleno a debate. ¿Qué propone? ¿Qué propone? El estado de emergencia. Punto fundamental. ¿Por qué? Porque se tiene que quitar ciertos derechos al ciudadano. ¿Pero qué va a cambiar? Porque la ciudadanía siente que los estados de emergencia no sirven para nada. Tanto es así que en estado de emergencia queman buses, matan gente, siguen los atentados. Justamente por eso se requiere un verdadero estado de emergencia. En un estado de emergencia la gente no puede estar haciendo lo que le da la gana. Vivimos en Sodoma y Gomorra. Aquí no hay autoridad porque no hay una firme decisión de luchar frontalmente contra el delincuente. Pero usted quiere un estado de emergencia. Si es que se autorice el uso de las armas. ¿Cómo quiere un estado de emergencia? Porque toque de queda hay gente que trabaja de madrugada y necesita comer en un país que... A ver, preferimos seguir en esta ola de violencia o acabar con esta ola de violencia. ¿Pero qué hace con el COVID? En el tiempo del COVID, ¿cuánto tiempo hemos estado en toque de queda? ¿Y usted vio cuánta gente se murió por salir a trabajar? Esto está matando más que el COVID. Porque el COVID nos mató porque un bruto como Vizcarra nos tuvo metidos en casa. Y esa no era la solución. La enfermedad... O sea, el COVID no nos mató. Nos mató la depresión, la impotencia, el hambre, la banderita blanca en miles de casas. Eso fue lo que mató al ciudadano. Pero hoy nos están matando delincuentes, sicarios. Por siete soles nos quitan la vida. Y si no los enfrentamos, ¿qué va a pasar de aquí a quince días? Muy bien. ¿Cómo cree usted que debe ser el estado de emergencia? ¿Qué es lo que dice su proyecto de ley? Eliminar el toque de queda. Te quita ciertas facultades que la Constitución propia te brinda en un estado normal. Toque de queda, todos a su casa. Lógico. Y los sicarios y los extorsionadores que van a salir en la noche, qué sé yo, a planificar o hacer todo su trabajo, ahí tiene que intervenir el ejército y la policía. No va a salir el ciudadano común y corriente a la calle, va a salir el que tiene que organizar su trabajo para seguir amedrentando a la población. Entonces, a él ya tiene que intervenir la policía y el ejército. Y tiene que hacer lo que se hace en un toque de queda. ¿Pare o bala? Claro. ¿Pare o disparo? Ah, es decir, usted va con todo. Es una guerra. Es una guerra. Estamos en una guerra que si no la ganamos, nos van a tener sometidos de por vida. ¿En Brasil qué hicieron? ¿Podemos hacer eso estando con leyes supranacionales que no nos permiten la pena de muerte? Por eso es necesario salirse del pacto de San José. ¿Y eso es tan fácil? Es decisión política, es decisión de la presidenta de la república, del congreso. O sea, ¿qué te ata al pacto de San José? Los derechos humanos, la ideología, ¿no es cierto? O sea, olvídate de derechos humanos para otros. Defiendo los derechos humanos de tus hijos, de tu familia, de tu padre, de tu mamita que va al mercado y puede ser disparada por siete soles. Hoy ya no queda otra. No nos puede temblar la mano. ¿Y usted ha logrado adherencias en su proyecto de ley? ¿Alguien lo acompaña? ¿Ha firmado algún congresista? El proyecto de ley es firmado para que puedan aceptarlo. Y es debatido en la comisión. Yo ya lo expuse. Estoy a la espera del dictamen. No, ya sé, pero hay más congresistas que... Definitivamente. ¿Quiénes, pues? Mire, yo no prefiero comprometer a nadie. Porque hay muchos que hoy, en esta ola de violencia, tienen miedo, ¿no? Ahora ya están pidiendo, creo que, hasta más efectivos policiales para que los custodien. Yo no tengo miedo. Hay congresistas que quieren más. Yo no tengo miedo. Yo salgo a la calle todos los días y salgo solo. Y le he pedido al ministro del Interior que me invite para salir a luchar contra los delincuentes. No necesito ni siquiera chaleco antibalas. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere? ¿Qué puede aportar? Más allá de su indignación, que la tenemos todos. He sido soldado. ¿Ha sido soldado? Y sé utilizar muy bien mi arma. Fui tirador selecto en el cuartel. De verdad. Yo tengo que matar para defender la vida de mi familia. Que considero mi familia también a cualquier persona humilde por la calle. Yo lo hago. Yo tengo miedo. Tengo una hijita, la que adoro. Y él tiene miedo de salir a la calle. Y nos están acobardando a todos. Y no podemos seguir así. O matas o te matan. No queda otra. Hay muchos peruanos que piensan así en realidad. Porque ya tienen miedo. Y los políticos no están haciendo nada. Y lo peor es que cada vez su pensamiento se va a multiplicar si no hay políticas efectivas. Yo creo que el ministro tiene una buena trayectoria. Entonces, debiera aplicar lo que ha aprendido en Colombia y en otros sitios donde él ha trabajado. El comandante general ha sido preparado para eso, para asumir este tipo de retos. Hoy ya no podemos seguir tibios. O nos matan o los matamos. No queda otra. De verdad. Yo le pido a la policía, le pido al ministro que seamos gráticos. ¿Por qué? Porque ya no podemos salir a la calle. O sea, yo soy viejo y ya voy a morir cualquier rato. Pero los chicos, los jóvenes que tienen derecho a vivir tranquilos, a vivir mejor. Hasta los niños tienen miedo porque en las noticias se ve todo. Es bastante complejo que un congresista en televisión, en radio nacional, en cadena nacional, diga que o matamos o nos matan. Tengo una pregunta más. Me tengo que ir a una pausa comercial y quiero regresar para que usted me responda. Porque empezó hablándome de los extranjeros. ¿Qué debemos hacer con los extranjeros? Votarlos. Ayer han hablado ustedes. Votarlos. Ya no queda otra. Votarlos. Son abusivos. Son groseros. Espérese, espérese, por favor. Un ratito. Regresamos con Edwin Martínez, congresista, que me acaba de decir que con los extranjeros hay que votarlos. Regresamos. No se muevan de exitosa. Bienvenidos a exitosa. Seguimos hablando con Edwin Martínez, congresista de la República. Yo le hacía una pregunta, se la vuelvo a hacer, porque el día de ayer han estado en la comisión, en la comisión de defensa, y han aprobado un dictamen para la expulsión de extranjeros que no se identifiquen. Y justamente por eso era mi pregunta. ¿Qué debemos hacer con los extranjeros? Ya hay ciertas normas. Hacer cumplir las normas. O sea, que ya no seamos tan ingenuos de que, bueno, pues, después va a regularizar su PPT, su DNI, no. Si no tiene la documentación adecuada, hay que expulsarlo. Ellos han hecho muchísimo daño al Perú. Y hoy le siguen haciendo daño. ¿Quiénes extorsionan? Colombianos y venezolanos. ¿Quiénes son los sicarios? La gran mayoría, colombianos y venezolanos, quienes han abarrotado las calles. No es bueno hablar de una dama, pero la prostitución está que ha acrecentado un montón con la gente que ha venido de afuera. Nos estamos llenando de lacra. Lacra social que le está haciendo muchísimo daño a un país ya debilitado moralmente, porque venimos... Sí, pero no todos son así, ¿no? No todos. Coincidirá conmigo, ¿no? Porque nosotros en los ochentas, noventas, también fuimos migrantes. No todos, pero lamentablemente en un estado como este, yo creo que justos pagan por pecadores. Pero yo estoy de acuerdo con algo. Si es que hay reglas, hay que cumplirlas. Que se respeten, solo que se respeten. Y con eso ya va a salir un montón, porque el bueno, el que ha venido a trabajar, tiene reglas su documentación. Entonces, que no se den las reglas, ¿dónde están las reglas? Se dieron reglas, plazos y no se están cumpliendo. No se cumplen, no se cumplen, no se cumplen porque la policía pone a disposición y los que tienen que evaluar no lo hacen. Migraciones está, como le dije yo ayer al canciller, ¿no? O sea, están de adorno. Nuestras fronteras están, es una coladera. En los camiones, en los trailers, pasan ahí los venezolanos. Van a donde quieren, porque ellos tienen ese ritmo de vida, ¿no? Ellos están acostumbrados a eso. Están violentando nuestro país, lamentablemente. Muchísimas gracias. Hemos estado con Edwin Martínez, congresista de la República, que nos dice lo que él siente. Y me hablaba en la pausa comercial que está cansado ya de tanto caos en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias.